¿Qué es la proyección de un instituto de estudios serios? Para el Partido Conservador, llamó también Tori, es decir, el más bajo resultado en términos de escaños desde 1834. Explíquenos esto. Además de analista, usted es un historiador de manera que podrá explicarnos. En realidad, digamos, hay varias formas de ver esto. En el caso de la victoria laborista, ha sido ciertamente aplastante, pero es interesante que no ha llegado a lo que llegó Tony Blair en circunstancias... Por siete escaños, ¿eh? Claro, pero en una situación aparentemente, digamos, en donde las predicciones eran aún más aplastantes, no se llegó en un escenario, digamos, quizás menos complejo electoralmente que el de Tony Blair, porque además hay que, quizás esto, estas elecciones vayan a ser un ejemplo de apuro del primer ministro. Él perfectamente hubiera podido convocar las elecciones de aquí a cinco meses, terminar con algunas reformas y de repente los resultados no terminaban siendo tan malos. Entonces, creo que ha habido, en este caso, una premura, no se sabe bien por qué, de ZUNAC, quizás... Porque no hay campaña durante el verano. Sí, siendo un hombre... Todo el mundo se va a vacaciones y se hace mucho calor. Sí, pero... Un sereno en septiembre... Pero sí, eso que quizás es un hombre más vinculado con las finanzas. Además, en este caso, la campaña era, en el fondo, irrelevante porque ya se sabía que iba a haber una mayoría laborista. Yo creo que ningún, digamos, político en Inglaterra, por más fervientemente apasionado que seas de tu partido, en el caso de los Tories, haya pensado que eso se podía cambiar. Pero creo que más que un tema de... O sea, esta premura en adelantar el calendario electoral, quizás, quizás, no hizo que se vieran algunos resultados que estaba teniendo el Partido Laborista, como el ratio de las atenciones en la salud. Habían algunas reformas pendientes como eliminar el impuesto a la herencia. O sea, es decir, si hubieran podido hacer, quizás, algunas reformas y ver algunos resultados. Y, en fin, a veces la política es así, es irracional. Zunac no es un hombre, es un hombre que más viene de las finanzas. Pero era ministro de finanzas. Y se, digamos, apresuró en los tiempos políticos, ¿no? Sí, efectivamente, el Partido Conservador es el partido más antiguo del mundo, que existe todavía, y esto ha sido algo, digamos, catastrófico en ese sentido. Yo creo que, en términos de catástrofe, probablemente la mayor catástrofe haya sido la del Partido Nacionalista Escocés. Solamente 10 escaños. Se ha sacado a 10 escaños, con lo cual cualquier expectativa de referéndum se va a mover por lo menos 10 años. Ahora, otra novedad de los reputados es el ingreso de 13 diputados del Partido de la Derecha Populista o extrema derecha de Farage, que hizo una campaña mentirosa para que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Sí, hay dos cosas que han sorprendido. Primero, el resurgimiento de los liberales demócratas, de los Lib Dems, que estaban, digamos, en una situación casi en el olvido. Ahora, cuando tú ves las estadísticas en los últimos años de cómo habían votado los Lib Dems y cómo habían votado los laboristas, te das cuenta que es casi lo mismo. La única diferencia es en términos de impuestos. Entonces, Pero eso es lo que más arde, ¿eh? Los impuestos, ¿no? Sí, pero en miles de otros temas de políticas públicas, o sea, en el sentido de, digamos, votaciones, en temas sociales, en temas, digamos, de inmigración, temas que le importan a los británicos, casi siempre han votado igual. El hecho que los Lib Dems le hayan quitado ese portentaje a los laboristas también es algo interesante. Y, efectivamente, está el partido de Farage, que yo lo definiría más bien como una especie de movimiento anti-establishment, ¿no? El argumento de Farage en las elecciones era de todas maneras va a ganar el Partido Laborista. Los conservadores y los laboristas se parecen mucho. Si tú quieres una verdadera oposición a los principios del Partido Laborista, acá estoy yo. No es en términos de asientos en el Parlamento mucho, pero son algunos millones de votantes. Entonces, si tú consideras que en su momento fue considerado como una especie de cambio profundo en el bipartidismo británico que fue el surgimiento de los liberales democráticos y terminó siendo inicialmente un movimiento muy exitoso y que de alguna manera cambió, como se ha visto ahora, la dinámica y la mecánica de la política británica, efectivamente el surgimiento de Farage está teniendo un cambio en la dinámica de la política británica. Si era preguntarle, por el tiempo nos vence algo, ninguno de los candidatos, sobre todo, no los laboristas que han ganado, que podrían decirlo, preconizan el retorno a la Unión Europea. Ninguno. Y sin embargo, todo el mundo reconoce que les ha ido mal por haberse salido de la Unión Europea. Explíqueme eso. O sea, mira, si tú ves las cifras, la economía británica ni ha empeorado ni ha mejorado. Entonces, justamente, creo que... Pero en todo caso, el candidato Zunac decía que era una crisis económica gravísima. Ha hecho campaña diciendo eso el propio exministro. Sí, pero si tú ves las cifras, la Inglaterra del post-Brexit, la economía británica se ha mantenido estable. Es cierto que hay inflación, pero hay inflación como hay en Estados Unidos, porque básicamente se ha pagado un montón de gente para estar en su casa. Entonces... ¿Por la pandemia? Por la pandemia, exactamente. Entonces, digamos, hay en ese sentido, digamos, a pesar de las críticas evidentes que hay, y probablemente las molestias en los aeropuertos europeos al momento de entrar a Europa, hubo un relativo consenso, me parece bastante evidente en estas elecciones... De no regresar. ...que el Brexit fue una cuestión, por las características propias del pueblo británico, ¿no? ¿Tu carácter insular? El carácter insular, el tema que, digamos, en el fondo, si tú lo ves en perspectiva, han tenido una política mucho más estable, digamos que cualquier país europeo en los últimos 100 años de... Es cierto que dos partidos que se han alternado, el centro de derecha y el centro de izquierda, pasan de una a otra. No han tenido un fascismo real, como en otros países, irrelevante políticamente, ¿no? Sin ninguno, o sea, muy lejos de lo que fue el fascismo en Francia, ¿no? Y en otros países, sí. Señor Novoa, muchas gracias. Recuerdo que usted es un profesor... Encantado de estar aquí. ...de la UPC, donde es decano, me parece. De manera que, gracias por haberse tomado la molestia de venir y darnos luces sobre estas elecciones que tienen este carácter histórico, porque es la más grande derrota que el más viejo partido existente. Partido del mundo, sí, sí, sí. Al menos existe su peor resultado. Bueno, en fin, así estamos. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Que pasen una buena noche. Quédense con RPP Televisión. Ya está lista mi compañera Maritza para presentarles las noticias. Por mi parte, será hasta mañana a las 7 de la noche.